Antes de empezar a aprender los conceptos básicos de Scala y de empezar a gacharrear con el lenguaje necesitamos instalar en nuestro ordenador algunas herramientas. En los vídeos de este capítulo veremos qué herramientas son, instalaremos en Windows MacOS y Linux el SDK de Scala y el JDK de Java si no lo tenemos ya instalado e instalaremos también el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA que es el que nosotros recomendamos. En este vídeo vamos a ver qué herramientas necesitamos para el desarrollo en Scala. Para empezar Scala es un lenguaje que corre sobre la máquina virtual por lo tanto necesitamos tener un JDK de Java instalado en nuestro ordenador. Nosotros vamos a usar el Java 8, hay un vídeo de instalación del Java 8, lo usaremos por maximizar la compatibilidad pero si estáis usando el lenguaje para aprender os vale cualquier JDK. Instalaremos también el SDK de Scala el 2.12.16 hemos cogido esta versión porque tiene mayor compatibilidad con librerías. Es verdad que ya empiezan a verse librerías que están en Scala 3 pero las librerías más importantes como apache Spark, Play, Akka, Sleek y demás tienen total compatibilidad con Scala 2.12. Podéis usar la versión de Scala que queráis, yo eso sí os recomiendo que sea una 2, no iros a la Scala 3. Hay dos herramientas especiales que se descargan con el SDK que son el Scala C que es el compilador, no lo vamos a usar por línea de comando el Scala C, lo haremos a través de un IDE pero bueno es importante que sepáis que está ahí con el SDK y también el REPL que es un intérprete de comando que nos servirá para evaluar el código Scala de manera interactiva ¿vale? Por si tenemos alguna duda o si queremos probar algún trozo de código de manera rápida y en los primeros vídeos de del lenguaje nos vendrá muy bien para cacharrear con Scala ¿vale? Hay una herramienta que no vamos a usar en el curso, no vamos a usar entre comillas porque realmente sí que la vamos a estar usando a través de Intelijota. Esta herramienta es SBT, Scala Build Tool. Realmente es la herramienta oficial para construir los proyectos de Scala. Los proyectos tienen un formato de fichero, una estructura de directorio porque son necesarios para SBT. Como he dicho no vamos a instalarlo nosotros, lo vamos a usar a través de Intelijota pero si vosotros queréis instalarlo al final de la presentación están los enlaces. Podéis instalarlo y cacharrear, no hay ningún problema, pero nosotros lo usaremos a través de Intelijota IDEA. Es importante que sepáis que existe. Por último, la última herramienta que vamos a necesitar y la más avanzada entre comillas es el entorno de desarrollo. Intelijota IDEA es un entorno de desarrollo muy potente y que tiene mucha aceptación con los usuarios de Scala. De hecho tiene un plugin de escala que es muy potente y de hecho yo diría que es oficial. Tenemos la versión gratuita que es la versión Community que podemos descargar y nos viene muy bien para los que estamos aprendiendo a programar. Por lo tanto son todo ventajas con Intelijota. De todos modos, si vosotros sois usuarios más avanzados o estáis acostumbrados a otro entorno de desarrollo podéis usarlo sin problema. Algunas alternativas pueden ser el Visual Studio Code de Microsoft que últimamente está usándose bastante en muchos sitios. Atom, Beam, Sublime, lo que necesitéis sin problema. Entonces, como resumen, lo que necesitaremos para aprender Scala serían las siguientes cosas. Un PC con Windows, Mac o Linux, da igual el sistema operativo que usemos. Un Java JDK, el Scala SDK, el SVT, que no lo vamos a instalar pero es importante que sepáis que existe y un IDE de vuestra elección. Nosotros en los cursos usaremos Intelijota IDEA. Aquí os dejo en esta presentación enlaces, pero no os preocupéis porque en los siguientes vídeos veremos cómo instalar cada una de las herramientas. Así que os veo en los siguientes vídeos. ¡Gracias!